Hola a todos, Diego por acá. Lo que acabas de escuchar es un lick, un ejercicio inspirado en El Brujo, el guitarrista del grupo La Cumbia de Argentina. Y bueno, quiero explicarte cómo lo hice, cuál es la progresión que utilicé, cómo me moví, qué recursos usé. Así que vamos por ello en estas nuevas capsulitas del lick. No sé si de la semana, del día, vamos a ver cómo anda el tiempo, pero lo importante es ayudar y llevar la música a todos lados. Entonces fíjate en la progresión que utilicé y si te pudiste dar cuenta, creo que se notó detrás, sin tener una base. Eso es porque ocupé recursos que te voy a nombrar a continuación. Bueno, la base empezamos, es un La. Eso funciona durante un La, un Mi, un Si menor, un La y un Mi. ¿Ya? Por lo tanto, el hecho de ocupar arpegios, porque ese recurso utilicé, sin tener una base me hace sentir una armonía detrás. Entonces, para este acorde de La utilicé esto. Do, Si, La, Mi. Fíjate acá. Triada de La mayor. Con Si, nota de paso, nota que está en la escala, nota que funciona como enlace que conecta súper bien entre mi tercera mayor y la tónica. Y que va a mi quinta. Entonces, fíjate. Eso es La como recurso. Repito la frase tres veces. Después me voy acá. A mi quinta Mi. Entonces. Entonces. ¿Ya? Mi. Re, Do. Luego te voy a explicar las articulaciones que estoy ocupando. Para reposar en, en, en Si menor. Entonces. En este Mi. Caigo en el acorde de Mi mayor. Quinto grado. Entonces. Hago una especie de escala. Mi, Re, Do sostenido. Si, La, Si. Para reposar en Si que va a este Si menor. ¿Ya? Y en este Si menor vuelvo a repetir la misma técnica que ocupé con el acorde de La. Entonces fíjate. Si. Perdón. Re, Si, Fa sostenido. Acorde, arpegio del acorde de Si menor. ¿Cierto? Entonces. Todo está bien hasta ahí. Arpegio de Si menor. Y reposo acá en un Do sostenido. Cuando voy a La. ¿Cierto? Tercera de La. Y esto es pasar por notas de Amiga, notas de Paso para volver a reposar en un Mi. ¿Cierto? Que es el quinto grado de La. Entonces. Te recuerdo. La progresión. Ya. Entonces fíjate ahora cómo funciona este motivo, digamos. Y luego repito. ¿Ya? Entonces ahora te comento distintas articulaciones que ocupan entonces. Fíjate. Esto lo ocupa mucho el brujo. Fíjate que yo estoy atacando para abajo con la uñeta para darle un timbre bien brillante. La uñeta en el mismo sentido de la cuerda. Tú sabes que si la inclinas te sale un sonido más grave. Entonces yo la estoy ocupando como... Uy, no me acuerdo de la palabra. Pero súper en la misma forma, en el mismo sentido de la cuerda. ¿Ya? Entonces. Fíjate en esta articulación. ¿Cierto? Su hammer. Fíjate en esto. Acentuaciones y estacato a la vez. Se escucha que dura un poquito más por la radio que la tengo puesta. ¿Ya? Para cuando vaya a Si menor, repito prácticamente el mismo motivo con las mismas articulaciones. ¿Ya? Entonces. Fíjate acá. Este re nota de paso que le da cierto caché, cierto atractivo a la frase. Fíjate en vez de hacer un slice o llegar acá. No. Es típico de la cumbia el hammer. No. 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 Lo mismo que después de final. Si menor. Aquí ocupé recursos clásicos del uñeteo alterno Pero eso más que nada recuerda Una uñeta muy paralela a la cuerda Para sacarle sonido brillante sin tanto peso Bueno, una ecualización un tanto brillante En el amplificador Cápsulas Bueno, tengo otro sistema Pero si tienen un estratocaster De la tercera posición hacia arriba Y los dedos Yo de repente no tengo el nombre técnico Pero le digo las notas saltarinas Porque los dedos como Me estoy exagerando Pero hay mucho de este detalle en la cumbia Sobre todo lo que hace el brujo Entonces en el estacato En la acentuación Mira Como que ataco y saco el dedo enseguida Entonces eso para este lick Que no pensé que iba a durar tanto Espero les haya servido amigos Si te gustó Ayúdame a compartir A continuación Gracias por ver el vídeo